¿Y cuántos años tienes tú? Yo tengo cuatro, yo tengo cinco ¿Y te llamas cómo? Emiliano ¿Y el apellido? Cinco, él tiene cinco, él tiene cinco ¿Cuántos años tienes tú? Él tiene cinco ¿Cinco? ¿Soy hincha nacional? No, estudios nacional también ¿Van a la escuelita? ¿A qué escuela vas? A las mismas Ellos van al jardín ¿Y son de tres? Ellos van conmigo ¿Y son buenos? Solo que tengo otra escuela ¿Y se portan bien? Sí ¿Le gusta el golfo? Sí A mí me encanta ¿Sí? Él siempre juega conmigo porque... ¿Y tú cómo te llamas? Yo voy a hincha nacional y disfrutaba ¿Cómo te llamas? Bruno ¿Bruno cuánto? ¿Y tú cómo te llamas? Bruno Rocha ¿Yo hincha de qué cuadro? De Peñarol El único nacional ¿Soy tú entonces? Yo soy de Peñarol Yo soy de Peñarol Peñarol también ¿Son buenos alumnos en la escuela o no? Yo soy de Peñarol y Uruguay Yo Peñarol, Uruguay y México ¿Y qué jugador le gusta? Peñarol ¿Y qué jugador te gusta? ¿Fortland? Sí Sí No, me encanta más Suárez A mí me gusta Suárez A mí me gusta Suárez A mí me gusta Suárez Y Suárez Y Suárez Y Peñarol me gusta Pacheco A mí me gusta Martínez Y me gusta Suárez Y Bruno ¿Cuántos años tienen? Sí ¿Y tú? Siete ¿Son de qué cuadro? De Calde ¿De cuál? Alta ¿Y de Montevideo? No ¿Ni Peñarol ni Nacional? No, solo de Calde Trabajando con los niños aquí en Los Alpes, ¿verdad? Sí, de verdad Todas las lunes, miércoles y viernes Las seis a siete El horario que es la historia Los Alpes Se trabaja con la categoría de hasta siete años Cuatro, cinco, seis y siete Sí Es el horario de las seis a siete ¿Y cuántos niños están trabajando acá en Olén? Eh, hasta siete años Hay 28 hasta siete años De cuatro a siete años Después hay la categoría de cinco De cinco de la tarde, de cinco a seis Que nos trabajamos hasta De siete años Hasta once años de edad Temos doze Chiquilinos ¿Cuántos años se puede ver que el Chiquilín Tiene cinco de las seis a siete años? Bueno, gracias por hacer un alto Por atendernos acá Y felicitaciones por el trabajo que viene realizando con los niños Bueno, gracias a ustedes por incentivar a estos niños Y eso es un futuro De... 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 No solo de Uruguay, Uruguay Traducido, pero también estratégicamente del해서 cobrilivo Porque... porque... Lo que aquí no tenemos franqu отдел Para trabajamos con 좋다 Desde Uruguay y los niños también Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos A menudo los hijos se nos parecen Así nos dan la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuantos hay a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de par en par Sin respeto al horario ni a las costumbres Y a los que por su bien hay que domesticar Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma Nuestros rencores y nuestro porvenir Por eso nos parecen que son de goma Que le bastan nuestros cuentos para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber el oficio y sin vocación Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace